Bienvenidos mis queridos hermanos con ustedes hermano en Cristo Jaime Caranas en esta programación 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo empezamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo reposa en este lugar. Espíritu Santo toca nuestra mente, nuestro entendimiento y darnos la gracia de entender las escrituras, de confiar en tu palabra, de dejarnos guiar por ella, de dejarnos convertir por ella. Te rogamos Espíritu Santo. Que por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima nos permitas enamorarnos cada vez más de Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien mis queridos hermanos vamos a continuar con Efesios capítulo 4. Un solo cuerpo. Y un mismo Espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. A un solo Señor. A una sola fe. A un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo. Lo penetra todo. Y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Esto de subió, ¿qué significa sino que bajó al mundo inferior? El mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser el hombre perfecto. Con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. O invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor. E iremos creciendo cada vez más para alcanzar aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza. Tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Les digo pues y con insistencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos. Que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas. Su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral se han dejado llevar por el libertinaje. Y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron engañados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo. Pues así era la vida que llevaban. Y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístase pues por el hombre nuevo. El hombre que según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras. Que todos digan la verdad a su prójimo. Ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enojense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Pues de otra manera, se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe. Sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil. Y así tendrá algo de qué compartir a los necesitados. No salga de su boca ni una palabra mala. Sino la palabra justa y oportuna que hace bien a quien la escucha. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados. Y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Efesios capítulo 5 Como hijos amadísimos de Dios, esfuérzense por imitarlo. Sigan el camino del amor y el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subían a Dios. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sean ustedes, no sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que le agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace escondidas da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro. Y lo que se ha aclarado llegará incluso a hacer luz. Por eso se dice, despierta tú que duermes. Levantate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu. Intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, el nombre de Jesucristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. El cuerpo suyo del cual a sí mismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha y sin arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así debe también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La escritura dice Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ama a su esposa como a sí mismo. Y la mujer, a su vez, respete a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, hay muchos puntos, así que vamos al punto. Capítulo 4, versículos 3 en adelante. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo. Un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Hay un solo Señor. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos. Que está por encima de todos y lo penetra todos. En todo. Y luego en el capítulo 14, versículo 14, dice. Entonces no seremos ya niños arrandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. O invento de personas astutas. Expertos en el arte de engañar. Mis hermanos, yo no vuelvo a lo mismo que decía ayer. Yo no entiendo por qué el protestante no entiende esto. Hay un solo bautismo. ¿Cuántas veces se bautizan ellos? Cada que se cambian de secta prácticamente se andan bautizando. Ya fueron bautizados dentro de la iglesia y van y se bautizan otra vez. Hay un solo bautismo. Hay una sola fe. No hay muchas. ¿Qué parte de esto no entiende? Pero se van buscando otras mejores iglesias. Les decía ayer. Si no me equivoco fue ayer. Si no eres feliz, pleno y no encuentras la gracia de Dios y el amor de Dios dentro de la iglesia que Cristo fundó. Jamás lo encontrarás dentro de la iglesia que un hombre funde. Encontrarás sentimentalismos. Encontrarás comodidad. Pero jamás el amor verdadero. No nos engañemos. Ahora el versículo 11 dice. Y dio sus dones. Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. La iglesia está llena de dones. Por eso no debemos de juzgar o condenar alguna rama solo porque creemos que así no va la evangelización de la iglesia. A veces me ha tocado ver sacerdotes o laicos que están en contra de la apologética. No la quieren y la rechazan. Rechazan que porque según la iglesia no lleva esa doctrina ahorita. La iglesia en la iglesia hay muchos dones. Tanto la apologética es necesaria como la espiritualidad. Como la obediencia. Como la religiosidad popular siempre y cuando vaya a ser Cristo centrificada. Necesitamos maestros, necesitamos oradores, necesitamos contemplarios, necesitamos servidores, necesitamos adoradores, necesitamos de todo. La iglesia está compuesta de muchos dones y carismas. No podemos condenar uno solo porque a mí no me parece o porque yo creo que es mejor. O sea, yo por ejemplo, yo me identifico con la renovación carismática y no por eso voy a desacreditar todos los demás ministerios que hay dentro de la iglesia. Yo no puedo decir que solamente la renovación carismática. Cuando hay muchos otros carismas dentro de la iglesia también, muchos otros ministerios y muy buenos. Entonces, lo mismo funciona dentro de la iglesia. No podemos decir la apologética es mala o esa no es la valorización de la iglesia o la espiritualidad es una cosa irreal que nomás andan soñando en las nubes. No, todas son necesarias y todas son necesarias para lo que dice en el versículo 13 hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. De una sola fe unida. No nos dejemos engañar con la mentira de Satanás y la idiotez más grande que todas las religiones son iguales. Porque eso es solo un idiota puede creer eso. No todas las religiones son iguales. Vuelvo a lo que les he dicho desde antes. Si fueran iguales, entonces para qué se van? Si eres igual, entonces para qué te vas? No tiene caso que te vayas. Si te fuiste es porque encontraste algo allá que según tú nunca lo encontraste acá. Entonces no digas que es igual, por lo menos no sean mentirosos, sean coherentes con lo que enseñan. Entonces eso es lo que nos está pidiendo aquí. Nos dice que tengamos cuidado y que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. En el versículo 26 nos da un consejo. Dice que si nos enojemos, que no pequemos. Nos podemos enojar ya que somos humanos, pero no pequemos. Hay matrimonios que duran hasta dos, tres días sin hablarse porque están enojados. Eso sí es pecado. El capítulo 5, versículo 5 dice, sépanlo bien, ni el corrupto, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, que nadie los engañe con razonamientos vacíos. Pues son estas las cosas que las que Dios se prepara a condenar a los enemigos de la fe. Miren cómo, en dónde pone a los que vienen a traer otras doctrinas, a los que vienen a traer razonamientos vacíos. Los pone como enemigos de la fe. Mis hermanos, aquí menciono otra cosa, el apego al dinero. Mucho cuidado con estar apegado al dinero. Hay tanta gente que se apega tanto al dinero que es lo único que tienen. Y el estar apegado al dinero es ser enemigo de la fe y adorar a un Dios falso. Mucho cuidado. La última parte, esta sí está bastante larga y por el tiempo no lo voy a profundizar todo, pero está hablando aquí cómo le dice al hombre y a la mujer. La iglesia, la gente piensa que la iglesia es machista y que y que la Biblia es machista porque dice en el versículo 23. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual a sí mismo salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Entonces a las mujeres no les gusta eso. No, yo cómo me voy a someter, yo soy libre, yo tengo mis sueños, yo tengo mis planes. Vamos a ver qué es más difícil, someterte en todo a tu marido o lo que Cristo nos pide a nosotros como esposos, maridos. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla la hizo santa. Miren nomás mis hermanos, en verdad creen que esto es ser machista. La mujer lo único que tiene que hacer no es mucho someterse al marido, ni siquiera está obligada a amar al marido. Pero nosotros, al menos yo de mi parte digo, nos pide un amor casi inalcanzable, casi imposible, más bien imposible. Yo cómo podría amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Es para mí, yo digo, casi imposible. Imagínense a llegar a la calidad del amor de Cristo Jesús. ¿Cuándo podría hacer eso? Y todavía más bañarla con el agua y la palabra y purificarla y hacerla santa. Dice, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante y sin mancha y ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Miren nomás qué hermoso Jesucristo se habla de la iglesia. Y qué dicen los protestantes, o no todos, pero muchos protestantes que la iglesia es la gran ramera y la gran prostituta. Jesús la llama santa e inmaculada. ¿A quién le haremos caso? ¿A el protestante o a Cristo? Pero vuelto al tema que estoy hablando yo. Dice, así deben también, en el versículo 28 continúa, así deben también los maridos amar a su esposa como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Por nosotros, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Este es un misterio muy grande, pues lo refiero a la Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo. Miren todo lo que dice y pone pone en comparación paralelo entre cómo el hombre debe amar a su mujer. En ejemplo a cómo Cristo ama la iglesia y cómo Jesucristo tiene la iglesia en tal punto que da la vida por ella. La tiene en tanta altura, en un pedestal tan grande que da la vida por ella y que la quiere santa, la quiere inmaculada y la quiere radiante. Miren nomás, así tenemos que amar nosotros a nuestras esposas. Al menos pregúntele a mi esposa y ella les va a decir con toda seguridad que yo no he podido hacer eso. Tengo que admitirlo, esa es la verdad. Quisiera, pero no lo he podido lograr. Ojalá Dios me dé un día la gracia. Pero es que lo que nos pide es tan, tan grande, tan, tan sublime, que yo no sé si hay un hombre en el mundo que pueda alcanzar esto sinceramente. Al menos aquí estoy hablando del corazón. Y miren, al final dice y la mujer a su vez respete a su marido. Dos cosas le pide a la mujer. Sométanse a su marido y respételo. Y precisamente es lo que la mujer hoy en día no hace. Ni respeta a su marido, ni se somete a su marido. Solo dos cosas le está pidiendo a la mujer. Y ahorita estamos en un tiempo donde los maridos se han convertido en títeres. Los maridos se han hecho una bola de mandilones que no tienen pantalones para guiar su matrimonio. Perdónenme que lo diga así, pero lo veo cada día. Y entre más se acercan a la iglesia, más mandilones se hacen. Nosotros los hombres tenemos una grande responsabilidad en nuestro matrimonio. Nosotros tenemos que ser los cabezas. Pero decir eso ahora es ser machista. Decir eso ahora es ser machista. Pero nosotros somos a los que se nos dio la autoridad en la casa. Y la mujer en muchos casos, casi en todos los que he visto dentro de la iglesia, porque tengo que ser sincero, yo diría que más del 60%, al menos estoy hablando de mi experiencia, se acercan a Dios y se hacen mandilonazos hasta más no poder. Y no, no trabajan así las cosas. Al menos no, no según la voluntad de Dios. El hombre tiene que ser cabeza de su hogar. Pero, vamos también a decir el pero, por decirlo así, con la condición de que el hombre esté llevando a su familia a la santidad. No nomás, tampoco nos vamos a ir al extremo, porque muchos van a usarlo esto en contra. No, pero si sale un borracho. Pues obviamente por lógica y es distinto. Pero yo estoy hablando de lo que yo conozco dentro de la iglesia. Se meten a la iglesia y se hacen mandilonazos. Eso no debe de pasar. Si están dentro de la iglesia y están buscando ser fiel a Dios, y están buscando ser una mejor versión de esposo, entonces la mejor versión es que tú seas cabeza de tu casa, y tú dirijas tu matrimonio hacia la santidad. Eso es lo que somos llamados. Y la mujer, si de verdad quiere ser una mujer cristiana, tiene que someterse a su marido, tiene que respetar a su marido. No es una opción. Pero el marido tiene que saber llevar a su familia a Cristo. Ahora, ¿eso significa que tenemos que ser perfectos? Pues no, porque es imposible. Nosotros no podemos ser perfectos. Pero sí tenemos que hacer lo mejor de nuestra parte. Ambos lados, la mujer y el hombre. Ambos lados tenemos que hacer nuestra parte. Hombre, recupera tu identidad de hombre. El estar dentro de la iglesia no tienes que ser un mandilon. No se tiene que ser un mandilon. Tenemos que ser líderes en nuestra casa. Y las decisiones tienen que salir de nosotros. Sí, podemos hablar con la mujer, escuchar sus consejos, tomarlas en cuenta, claro que sí, dialogar todo. Pero al final de cuentas, por ley divina, es tu deber y tu derecho de tú hacer las decisiones en casa. Pero esas decisiones que llevan el bien a tu familia en general, pero sobre todo a la santidad. Mis hermanos, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Sé que algunos se van a sacudir por esto, pero yo no lo digo. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Que ahora hay muchos que quieren predicar otra cosa. No está bueno, pero en la Biblia no está. Dios los bendiga y un fuerte abrazo.